Miren, los delincuentes están por su cuenta, pero las autoridades en esta ciudad de Santiago inmediatamente ocurre un hecho delitivo, le cae detrás a los delincuentes y son apresados y sometidos a la acción de la justicia. Lo bueno es que la mayoría de delincuentes que están siendo apresados y sometidos a la acción de la justicia se le está conociendo la medida de coerción de tres meses. Atención delincuentes, tengan cuenta en esta ciudad de Santiago, el general Jiménez Reynoso, el coronel Eduardo Bautista, el teniente coronel Cuevas, no están nada fácil. Están en las calles, están apresando y vaya delincuente que ose por sacar un arma de fuego que se va en la pata de los caballos inmediatamente, le sale lo que le corresponde. Entonces es mejor que los delincuentes lo piensen antes de hacerlo. Quiero comenzar con una información de algo que ocurrió en el día de hoy en Gurabo, donde Migración estaba realizando un operativo y comenzó a disparar y una mujer lo está acusando de que fue golpeada salvajemente por esta gente de migración. Y estos son los detalles. Quiero que tú me expliques qué fue lo que pasó. Que la migración fue tirado y le estaban tirando tiros, me le dieron casi dos tiros al niño. ¿Qué edad tiene tu hijo? Dos años. ¿Dónde pasó eso? En Gurabo. ¿A qué hora pasó? A las 6.45 la media. ¿Ellos estaban haciendo qué, la gente de migración? Recogiendo a los haitianos y se le dieron a ellos que no hagan la cosa así, una gente, porque yo no tenía que ver con eso. Y ellos le dieron, se pusieron agresivos y se pusieron a grabar. Yo le dije, sí, grabame a mí la cara, que a mí fue que tú me tuviste en la calle niño. Y ellos me tiraron una galleta en la cara. ¿Te dieron golpe a ti? Sí, en la cara, me dieron una galleta. ¿Cuántas personas te dieron? Uno solo, de lo que andaba. ¿Cómo tú ves que un hombre te haya golpeado? Bueno, eso está demasiado malo, porque yo no me estaba poniendo con ellos. ¿Tú me dices que tienen los caquillos ustedes? Claro, sí. Ok. Emanuel, explícame sobre esto, ¿qué ha ocurrido? La inmigración se tiró a gurabos, temprano, como lo están impuestos a hacerlo todos los martes, y estaba abusando prácticamente. No veo como abuso, porque no son nuestras razas, son otras personas. Pero, como lo están haciendo, sí. Y hubo alguien que les reclamó. Yo iba con la mujer a llevar al niño a... que ella iba a trabajar, a llevarlo a donde mi mamá. Y nos topamos con eso. Y a donde hubo uno de ellos, que jaló la pistola, y tiró dos tiros, en discusiones como otra persona. Y se le estuvieron a robar el niño. Y ella les reclamó, y le dieron por la cara. Lo están haciendo de abuso, porque ellos quieren recolectar 50 haitianos para llevarlos a el barrio de libertad, a la inmigración, para quitarles de 12.000 pesos, como lo están haciendo. Ellos lo recogen y lo negocian con el coronel. Y lo ponen afuera, lo negocian con quien vaya a buscarlo, a 12.000 pesos. Si no dan dos a 1.000 pesos, no lo entregan. Lo están haciendo de eso, por más. Al señor presidente, que tome carta en el asunto y que vaya a ver qué respuesta le puede dar a la sociedad. ¿En qué calle fue, me dicen? En la calle 26, Burabo. En el clave de la ONTA. La policía supuestamente andaba buscando a este joven en la zona sur por un arma de fuego ilegal. Los abogados hoy lo llevaron al departamento de falsificación y las autoridades, los fiscales, le dijeron que este hombre no tenía denuncia, no tiene una orden de arresto, por lo tanto, no lo andan buscando. Y estos son los detalles. Vamos a ver. ¿Cuál es la situación? Buenos días, señores. Miembros de la prensa. Estamos aquí a día de hoy. Vinimos de manera voluntaria con el señor Wilber Antonio Rodríguez, presidente de la zona sur de Santiago, el cual ha sido, su vivienda ha sido allanada, ya en retardadas ocasiones por la Policía Nacional. Y nosotros hemos procedido hoy día de hoy a venir en presencia de un notario público para entregar al ciudadano, de modo que enfrente cuál es la situación que tiene pendiente con las autoridades. Y lo han hecho ahora. La fiscalía de Santiago dice que no tiene nada hasta el momento en contra del ciudadano. Y también en el caso de la policía, nos dijeron que realmente en contra de él no pesa ninguna orden de arresto. Ni de momento nada que pueda atar a un proceso. Realmente están investigando un proceso de que se le informó de que el señor poseía una arma de fuego y en la cual no se ocuparon en ese referido allanamiento. Y en esa situación porque vinimos aquí en el día de hoy a entregar a esta persona. ¿Qué tú tienes que decir con relación a esto? Cuando estoy inocente, no tengo arco. Yo lo que es para trabajar en un lavadero allá tranquilo. Que nada vamos a ver con dios mediante de que se vuelva a él. ¿Cómo tú te enteras que te han allanado? No, porque yo no vivo en mi casa. Entonces me llamó mi hermano y me dijo que la verdad me allanó la casa. Entonces yo lo sabía. Entonces cuando ya me llama, le pican el teléfono y ya no sufrirlo. ¿A qué te dedicas? Yo tengo un lavadero. ¿El nombre de tuyo igual es? ¿Y usted, notario? Gracias, gracias. Buenos días, doctor Teófilo Valerio, notario público. Hemos venido a presentar al ciudadano al ministerio público para que le precede sus derechos constitucionales y procesales. Pero el magistrado Rolando nos informa que no hay un ente de arresto y nada por retirlo. Fija el coronel departamental de interés criminal y dice que no tiene nada que nos lo lleváramos. Pero de todo modo, la policía sabe que deben preservar los derechos de ese ciudadano. Que si encuentran algo es que lo sometan. Pero le hicieron allanamiento y no encontraron nada. No posee armas, nada por retirlo. Es cuanto tenemos que reformar. Buenos días, gracias. Muchas gracias a ustedes. Mano, tú tienes antecedentes penales, has tenido problemas alguna otra vez con la justicia. ¿Por qué tú tuviste preso? Me acosaban de frente de un insuro. Pero fue despegado. Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es suyo, licenciado. Cambio de Sánchez. Muchas gracias. ¿Perdón? Volando. Volando. A otra información que damos seguimiento es, en Ranchito de los Vargas, fue asesinado un señor y ahora los familiares están exigiendo justicia. Ellos narran cómo sucedieron los hechos. Buenos días, mi nombre es Darío González, presidente en el Ranchito de los Vargas. Estamos aquí todos juntos para exigir justicia por esta horrenda muerte del señor Cristino Polanco, que fue cobardemente asesinado con más de 12 machetazos. Exigimos justicia a los competentes. Mi nombre es Darío Antigua, soy residente también en Ranchito de los Vargas. Fui vecino del señor Cristino Polanco, desde niño le conocí. Estuve muy de cerca con él y puedo decir que es una persona, o va a ser recordado como una persona seria, de trabajo, responsable y honesto. Mi nombre es Delaya Polanco, soy muy hermano, era muy hermano. Y él lo mató inmutamente y atrasó, porque fue por atrás. Porque si hubiera sido que yo peleé a frente y a frente y él perdió, uno tuviera con forma de bueno, yo pelearon y él perdió, pero era atraso o no. Doña, ¿por qué vino ese problema? Eso no se sabe. Eso no se sabe, porque ni siquiera discutieron. Ese muchacho era como muy engreído y siempre vivía como de mal humor. según dicen que él trabajaba, eso sí se dio que trabajaba con el hermano mío y él dejó de pagarle trabajo porque tuvo algunos problemas que tenía. Entonces, él se llenó de odio y hizo vengarse. ¿Tenía mucho tiempo viviendo en la comunidad? Tenía dos o tres años, porque la familia de los abuelos eran de allá, pero ese muchacho nació en la cabrera y se le murió su papá, la mamá, el papá, que estaba vivo. pero ese muchacho se vio supuestamente en la calle. ¿Es cierto que este joven era familia de ustedes? Supuestamente se lembra que era de que primo hermano. Esa es una de las cosas que a mí más me dolió. Es que el muchacho dice que ella era como primo Otto, que ya eso no es nada. Porque la bisabuela de 15 era primera gana de mi mamá. Pero que no fue dónde. El nombre de su...